El alcalde Carlos Felton González dijo que en Mazatlán el materia de seguridad es privilegiado y que uno de los seis centros de inteligencia que se construye en el México está ubicado en este municipio, lo que le otorga un plus en materia de seguridad a la ciudad. Señaló que según los proyectos ese centro de inteligencia puede quedar concluido este mismo año. De que en México se van a construir cinco centros de inteligencia precisamente para seguir trabajando, mejorando los niveles de seguridad y que uno de esos cinco centros de inteligencia se haya seleccionado a Mazatlán para mí son excelentes noticias. Bueno, parece ser que este año lo terminan porque ya va empezado, no nos habían dicho el lugar, lo han mantenido con mucha reserva precisamente por el tema de lo que se trata, es un centro de inteligencia, pero parece ser que este año va a estar terminado, concluido y puesto en operación, lo cual nos va a dar un extra en materia de mantener la seguridad y la tranquilidad de los mazatlecos y de los turistas. Dio a conocer que mañana se va a México a reunirse con el director de Conaculta para analizar el proyecto del Museo de Mazatlán y otras propuestas programadas para impulsar la cultura en este municipio. Pero vamos a ver principalmente el tema del Museo Mazatlán, que va muy avanzado el proyecto ejecutivo, es un museo que ya el diseño arquitectónico apareció en una de las principales revistas a nivel mundial de diseños, peticiones al presidente de Conaculta en materia de cultura y de arte, para ver si aprovechando el raite logramos conseguir algún apoyo adicional. Además hizo un llamado a la ciudadanía para que participen los festejos patrios, que este año tendrá un elenco espectacular, donde se ofrecerá un concierto público a los asistentes a la celebración de la Independencia de México.